Y ahora vamos a la entrevista con Juan Sebastián Chamorro, economista, exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica y precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana. ¿Cuál es la respuesta de la oposición frente a la escalada represiva de la dictadura? Juan Sebastián, esta semana se ha producido una nueva escalada represiva de la dictadura, la eliminación de la personería jurídica del PRD y la coalición nacional, el asalto policial a confidencial, el endurecimiento del cerco policial contra varios precandidatos, incluido vos, y la investigación de la fiscalía contra la precandidata Cristiana Chamorro. ¿Cómo responde la oposición? ¿Está paralizada? No, Carlos. Yo creo que estos son momentos que deben definir el curso a seguir. Yo siento que la oposición tiene la obligación, tenemos la obligación, de entablar todos los canales de comunicación para permanecer más unidos que en el pasado, donde lamentablemente todos conocemos las diferencias que han habido, porque yo creo, Carlos, que si no nos juntamos, como dice el dicho, nos cuelgan por separados. Así que yo, en mi calidad de precandidato, he hecho varios llamados a la importancia de que en estos momentos cruciales mostremos solidaridad, primero con todo lo que está pasando a las personas afectadas, particularmente con Cristiana, con vos también, hubo una conferencia de prensa de Alianza Ciudadana el mismo día. Así que yo creo que la dictadura está cometiendo un gravísimo error. Con esta ofensiva, creo que más bien está generando la unidad que tanto había eludido a la oposición, porque creo yo que en realidad el ataque ha sido feroz y creo yo que en el momento en que uno está siendo atacado de esta manera, lo mejor es cerrar filas. Pero ¿cómo se traduce este cierre de filas en términos políticos, en términos concretos? Vamos, el despojo del PRD deja fuera de la competencia electoral a la coalición nacional. La gente pregunta si abrirá la Alianza Ciudadanos por la Libertad a una alianza política amplia que incluya la participación de toda la oposición para sumar fuerzas y derrotar a Ortega. ¿O van a seguir con la estrategia de intentar desgranar a la coalición nacional y a la UNAP como ha sido hasta hoy? Bueno, en primer lugar yo creo que el despojo al PRD no implica que la coalición nacional o la UNAP dejen de existir, todo lo contrario. Yo creo que este es el momento donde precisamente se deben de establecer los canales de comunicación. Alianza Ciudadana expresó que es una alianza de puertas abiertas. Yo creo que esta fue una expresión bastante apropiada para el momento. Tenemos que recordar las cosas que se habían dicho en el pasado. Así que creo que hay que tomar la palabra con sinceridad, con franqueza, sobre esta exposición de puertas abiertas. Yo no personal, y esto es de nuevo mi punto de vista eminentemente personal, de que el proceso de selección de candidaturas debería estar abierto a todos los que deseen correr a la presidencia, incluyendo los candidatos independientes. Yo creo que este es el momento precisamente de mostrar estos gestos políticos para cerrar filas precisamente. Y este llamado de que Alianza Ciudadana es efectivamente una alianza de puertas abiertas, creo que hay que tomarla con seriedad. Hay temor en la Alianza Ciudadanos por la Libertad de que esta apertura que está señalando o lo que plantearon hace unos días, si esto se materializa y se integran a esta alianza en un sentido mucho más amplio, otras fuerzas políticas podrían ser objeto de represalias y de cancelación de su propia personería jurídica. Yo creo que es natural que existan estas preocupaciones. La dictadura tiene en sus manos la personería jurídica de todos los partidos políticos y efectivamente este es un dilema bien complejo que estamos enfrentando porque si se hace esa apertura, como se hizo el llamamiento efectivamente, corres el riesgo de que te pase lo mismo que le pasó al PRD. Pero si no haces la apertura también quedas como excluyente. Entonces es un dilema bien complejo en el que se encuentra y nos encontramos, ¿verdad?, como organización política. Personalmente creo que estos son momentos cruciales donde lo más importante es la lucha en contra de la dictadura, la unidad que debe de prevalecer y seguir en este espíritu de que los verdaderos opositores, los opositores que quieren un cambio democrático, no segundos lugares, terceros lugares, sino un cambio democrático y acabar con la dictadura, tenemos que precisamente juntarnos para hacerle frente a una dictadura que está haciendo todas las reglas electorales más complejas para nosotros. Entonces, precisamente por eso es que es importante el tema de la unidad. Pero sí, el riesgo está latente, hay que reconocerlo, y eso implica que hay que hacer alianzas políticas de manera muy cuidadosa para evitar y tratar de caminar en ese filo, porque no podemos perder la única casilla viable que queda. Pero la oposición está dispuesta a asumir riesgos frente a una dictadura, ¿de qué otra manera se puede enfrentar a una dictadura? Estás diciendo que hay que hacer las cosas de forma cuidadosa, pero significaría esto entonces someterse al arbitro y que la dictadura diga este sí, este no, te puedes aliar con este, y con este no, ya esto es excluirlo. No, no estoy diciendo eso, y precisamente porque, por tu comentario, así como lo estás planteando, es que digo que hay que ser cuidadoso para que precisamente no caigas en esa voluntad de la dictadura de que hagas lo que le vaya a caer bien a ellos, ¿verdad? Es a eso a lo que me refiero, que tenés que hacer alianzas políticas y caminar en ese filo, ¿no? Porque la guillotina la tiene la dictadura. En ese sentido es que me refiero que hay que ser cuidadoso, evidentemente. Tu posición como precandidato de que la casilla de la Alianza Ciudadanos por la Libertad se abra a esta competencia de todos los precandidatos, es un tema que lo estás lanzando en este momento, si ha discutido en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, ¿hay apertura para realmente abrir esa casilla? ¿Cuándo y cómo? Yo esto lo he expresado anteriormente, lo he dicho en mi programa radial, en mi blog, de que para mí es muy importante, soy firmante del Acuerdo Unidas Nicaragua Primero, donde se hace referencia a un proceso único de selección de candidatura. Es algo en lo que yo creo, Carlos, ¿verdad? Es algo en lo que creo como demócrata de que debe existir la competencia entre todos los precandidatos y entre más competencia, entre más variedad pueda haber y que pueda ver el pueblo nicaragüense. Más precandidatos con ideas diferentes, con debates, creo que es saludable para el proceso democrático que estamos estableciendo desde el interior de la oposición y que esperemos algún día, pronto, después del 7 de noviembre, pueda establecerse a nivel nacional como democracia plena de Nicaragua. Así que esta ha sido mi posición desde hace mucho tiempo. Creo que el sistema de selección de candidatos de Alianza Ciudadana que está basada en encuestas, en debates, en evaluación de preparación académica y preparación o experiencia profesional, creo que es un buen sistema porque está balanceado. Recoge elementos de la voluntad popular, pero también recoge elementos en los debates de qué ideas están hechas o estamos hechos los precandidatos. Hace unos días en este programa, Félix Maradiaga, candidato de la UNAP en la coalición nacional, ahora prácticamente excluido de facto por este despojo de ciudad, esperamos que se dé esta apertura y estaríamos dispuestos a participar. Los otros precandidatos de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, Noel Vidable, Américo Treminio, han conversado sobre este tema, respaldan esta propuesta. Lo desconozco, Carlos. He tenido muy poca comunicación con los hermanos precandidatos de la Alianza Ciudadana. En la conferencia de prensa que tuvimos nos concentramos en el caso de ustedes particularmente. Ahora esta semana, si el tiempo lo permite, porque tenemos que recordar que estos últimos 10 días han sido muy convulsos, vamos a hablar más del proceso de selección de candidaturas. Se van a hacer explicaciones públicas en qué consiste, cuáles son las reglas. Hay bastante avance en esto. Mi equipo de campaña ha estado en reuniones con el equipo que está haciendo estas reglas del proceso de selección de candidaturas. Así que este tema va a estar más en la palestra pública en los próximos días. Estamos en la última semana de mayo, Juan Sebastián. La dictadura va poniendo, acortando los plazos, poniendo los ritmos políticos. ¿Cuándo debería de llevarse a cabo ese proceso? ¿Cuándo va a decidir la Alianza Ciudadana si se da o no esa apertura? Y por el otro lado, los debates, las encuestas, la selección del candidato presidencial y de los candidatos a diputados. Bueno, tenemos que recordar que la dictadura misma, que ciertamente al poner el calendario electoral, pone los plazos, así es como está funcionando el sistema en este momento, eso debe cambiar evidentemente. Movió la fecha del 28 de julio para la inscripción de candidatura. Así que esa es la fecha fatal que tenemos. Pero obviamente no hay que esperar hasta el 28 de julio. Yo esperaría de que los primeros debates se den ya en la primera quincena del mes de junio. En este momento, Félix Maradiaga y vos están bajo arresto domiciliar de facto. Es decir, no hay una orden de un juez que diga usted está procesado y por lo tanto está condenado a permanecer en arresto domiciliar. ¿Hasta cuándo podrás y podrá Félix salir de su casa y hacer campaña política como precandidatos presidenciales? Bueno, yo no he interrumpido mi campaña política, continúo mis reuniones por la vía virtual. Hay que buscar cómo darle la vuelta a estas restricciones. El anuncio que se me dio de manera muy informal, así de palabra de un capitán que llegó desde que este arresto domiciliar o esta imposibilidad de salir de este punto para afuera, me dijeron, es hasta nuevo aviso. Pero de nuevo, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo, voy a seguir haciendo mi programa de Zoom con Juan todos los miércoles, voy a seguir trabajando con mi programa de radio, reuniones virtuales con una gran cantidad de gente, acceso a los medios de comunicación, obviamente, y esto es parte del guión que hacen todas las dictaduras, lo que hacen los Castro, lo que hace Maduro en Venezuela, y es que cuando ven que hay una figura que efectivamente está haciendo su trabajo de opositor verdadero, tratan de que esta persona, en este caso, mi caso, no tenga contacto con la población, porque saben de que cada contacto con la población significa incremento más en el liderazgo. Entonces, esto está deliberadamente hecho para limitar mis capacidades políticas, y bueno, hay que buscar formas tecnológicas y formas creativas para poder circunnavegar estas restricciones. Yo quiero decir de que nunca me he sentido en casa por cárcel, mucho menos ahora, porque al final del día es el temor, es el miedo lo que encarcela a las personas. Yo no le tengo miedo a este tipo de actividades, a este tipo de restricciones que la dictadura está queriendo imponer, y precisamente nos mueve la esperanza, y con esa esperanza es que sigo haciendo mi trabajo político, Carlos. Pero los ciudadanos que quieren salir a manifestarse, salir a expresar sus opiniones, a rechazar a la dictadura, o apoyar cualquier iniciativa política tuya o de cualquier otro precandidato presidencial, pues también están encerrados, también están amenazados, no pueden movilizarse. ¿Se puede relanzar y recuperar la confianza en este proceso electoral si no hay libertad de reunión, libertad de movilización, derecho de la población a protestar y a ejercer la resistencia cívica? En estas condiciones no, Carlos. En estas condiciones creo de que la dictadura está haciendo todo lo posible para que no exista un sistema, un proceso electoral creíble, y esa es precisamente nuestra lucha. Es curioso de que ahora están exigiendo las mascarillas en el transporte urbano colectivo. Y hago esta relación a tu pregunta, porque creo que además ahora van a utilizar, como la están usando en Cuba, la excusa de la pandemia para limitar concentraciones populares también. Entonces, ese elemento también tenemos que tenerlo en el radar. Son condiciones difíciles, Carlos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero no hay peor lucha que la que no se emprende. Y precisamente, en este sentido, es que estamos, yo en lo personal, por la participación en el proceso, no por ir a un proceso electoral solamente, sino para ganarle la dictadura y también para exponer toda esta arbitrariedad. Si continúa este proceso de despojo de personería jurídica, inhibición de candidatos presidenciales, se estaría dejando también el terreno simplemente para la participación de partidos colaboracionistas. ¿En qué momento la oposición puede hacer realmente una evaluación política a fondo y decir se puede ir o no a esta elección? ¿Se deben posponer estas elecciones? Yo estuve en un foro esta semana con Jenny Lincoln del Centro Carter. Dijo, en Nicaragua no hay condiciones para observar elecciones ni para realizar elecciones libres. Mira, yo creo que el objetivo fundamental acá no necesariamente es ir a elecciones por ir a las elecciones. Tenemos que recordar que el objetivo fundamental de nuestra lucha es acabar con la dictadura de Daniel Ortega a través de la protesta cívica, pacífica y la celebración de elecciones libres, transparentes, observadas y competitivas. Si el actual proceso nos va a llevar a que este evento de que se vaya la dictadura, que termine la dictadura de Ortega, se alcance, entonces creo yo que hay que seguir en el proceso. Pero si por otro lado no participar en las elecciones es la vía más rápida para que se vaya Ortega, también hay que considerarlo. Con esto te quiero decir de que tenemos que pensar estratégicamente en base al objetivo último, ¿verdad? De que es que se vaya Ortega. Yo en lo personal creo de que si se hace una avalancha, un tsunami de votaciones, de votos en todo Nicaragua, le estás haciendo la situación bien complicada a Ortega y estás acelerando su caída y el restablecimiento de la democracia. Pero si hay una estrategia alternativa también estoy dispuesto a que se analice. Pero al final del día no deberíamos de esperar como una fecha sino decir, bueno, ¿cuál es la verdadera estrategia a seguir en este momento? Ahora bien, si de repente ya la única casilla de oposición viable, oposición verdadera que existe es ser senada, es eliminada, guillotinada por la dictadura, entonces ahí sí ya creo que ya no hay absolutamente nada que hacer porque va a quedar solamente el zancudero ahí corriendo. Entonces Ortega podría optar por eso también, ¿verdad? Eso hay que considerarlo.